Hola Gino Tero, te saluda Ros Martirado, Master Driver de Gino Perú y en esta oportunidad vengo a compartir contigo un nuevo vídeo denominado procedimiento correcto de arranque y apagado del motor porque es importante tener un procedimiento correcto porque es ahí donde nosotros vamos a cuidar dos componentes principales como son el árbol de levas que se encuentra en la parte superior del motor y nuestro turbo y por qué porque si nosotros hemos dejado un camión por algunas horas apagado de repente cargue ayer por la tarde y hoy por la mañana salgo de viaje han pasado ocho o diez horas el aceite por gravedad ha ido a parar al cárcel entonces cuando yo voy a dar arranque por la mañana el aceite recién va a subir para lubricar estos componentes que están en la parte más alta entonces es importante que cuando le demos arranque por las mañanas a nuestro motor no aceleremos dejemos que el motor encienda sus revoluciones correctas porque si yo acelero lo que voy a hacer es meterle más revolución al árbol de levas más revolución al turbo pero no tenemos todavía una buena lubricación es muy importante darle un tiempo y cuánto tiempo tengo que esperar antes de poder y acelerar bueno va a depender de la zona donde trabajamos estamos en costa y sobre todo el tema del clima no se hace mucho frío o se hace mucho calor entonces si estoy en una zona de costa un minuto dos minutos y luego yo ya puedo acelerar pero si estoy en una zona de altura y sobre todo con mucho frío tendría que esperar por lo menos unos cinco minutos luego de haber desarrollado mi jornada pues también tengo que analizar y verificar cuánto tiempo o cuánto estuvo sobrecargado mi motor así yo vengo mi último tramo con mi vehículo vacío si vengo en plano o si vengo en subida y con mucha carga entonces si yo voy a parar mi motor y analizo de que mi ruta la parte final fue totalmente plana sin mucho esfuerzo entonces uno o dos minutos y apago mi motor sin embargo si mi motor ha estado sometido a grandes cargas y he venido en una subida muy extrema y sobre todo he venido muy cargado entonces si tendría que esperar por lo menos unos cinco minutos sin acelerar para luego poder apagar de esta forma vamos a cuidar nuestro turbo de acuerdo entonces es importante tener bien claro este procedimiento sé que con estas técnicas vamos a ir mejorando cada día más nuestra conducción no solamente viendo la parte de deficiencia en lo que respecta a combustible que ya hemos ido tratando varios temas sino también cuidando nuestros componentes de nuestro vehículo esto ha sido todo por hoy genotero te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y también te invito a visitar nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional tenemos grandes descuentos tenemos campañas tenemos nuestro programa de entrenamiento también te invito a dejarnos tus comentarios sobre qué temas más te gustaría conocer o qué dudas tienes sobre los temas que venimos tocando o también compártenos alguna experiencia que hayas tenido en tu operación no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales activar la campanita para que te lleguen siempre las notificaciones cuando tengamos algún nuevo vídeo o alguna nueva noticia esto ha sido todo por hoy gilotero nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces